Muy buenas expectativas turísticas para el fin de semana de Semana Santa aquí en la provincia de Mendoza. Desde el Ministerio de Turismo nos hablaban de consultas, todavía no hablan de reservas oficialmente, pero decían que el nivel de consultas es altísimo, que lo que estiman es que los corredores de naturaleza van a estar completos y también aseguran que hay muchas consultas sobre la ciudad de Mendoza, la ciudad de San Rafael, que no han sido los destinos más elegidos y de hecho han sido los que han generado cierta preocupación a la hora de pensar en cómo reactivar el turismo en esos puntos. ¿Cuál es el otro dato que se está dando? Que consultan mucho desde provincias vecinas, San Juan, San Luis, La Rioja y bueno, también la consulta de los típicos visitantes, Buenos Aires, algo de Córdoba, Santa Fe. Así que el nivel de consultas es muy bueno y que nos decían desde el sector privado, bueno, que coinciden con lo que informa el Ministerio de Turismo y van más allá. Hablan del nivel de reservas, que es muy bueno ya y cuando hablo de nivel de reservas, hablo de visitantes que han puesto una seña, que se han confirmado que van a estar en nuestra provincia. Guardame la cabaña que voy. Guardame la cabaña que te hago transferencia y estoy ahí en Mendoza. Y tal vez esta es la última o muchos lo toman como la última oportunidad que tengan de tomarse unos días porque se avecina la segunda ola, hay cierta incertidumbre y dicen, bueno, o sea que hay buen tiempo y todavía podemos, hagámoslo. Absolutamente. Yo creo que esto de la segunda ola pisándonos los talones influye mucho para que la gente se haya apurado para hacer reservas para el 1, 2, 3 y 4 de abril. Les voy a contar algo de los precios que se están manejando en nuestra provincia. Les muestro en placas para que puedan retener y sacar cuentas a partir de lo que vean. En el Valle de Uco, un alojamiento para familia tipo de 4 personas va desde 4.500 pesos a más de 15.000 por día. Esto nos decía Carlos Martínez de la Cámara de Turismo del Valle de Uco, quien nos informó que el nivel de reservas ahí está a un 80%. San Rafael, para una familia tipo 4 personas, el alojamiento desde 3.500 pesos a 22.000 o más por día. Más barato San Rafael que el Valle de Uco. ¿Cómo más barato? ¿Qué le ve más barato? No, hablando de más de 15.000 a más de 22.000. No, 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 pero tenés 3.500 a 4.500. Ah, que dice usted encontrar una de piso más económica. Generalmente San Rafael cuando buscas es un poquito alto generalmente. Sí, hay que ver cuántas encontramos, como nos dice la producción muy bien por el retorno. Bueno, nos decía Gabriel Besone de la Cámara de Turismo de San Rafael que las reservas ahí ya están a un 90%. Qué bueno. A un 90%. Y nos vamos a potrerillos. Miren ustedes, para una familia tipo de 4 personas tienen que pensar en una base de 3.500 pesos a 10.000 por día o más. Según el tipo de alojamiento, la comodidad, la calidad. Pero por supuesto, las actividades, hay complejos que ofrecen incluso actividades, hacer una cabalgata. Bueno, y todo eso tiene su costo. Ahí en el Valle de Uco, hoteles de muy alto nivel, de mucha categoría. Y hay complejos de cabañas que te llevan el desayuno a la habitación. Todo eso cuenta a la hora de cobrar lo que es el alojamiento. Y Valle de Uco, Potrello y San Rafael, los más buscados, como lo está presentando con esta placa. La gente buca paz, tranquilidad. Absolutamente, es lo más buscado. Fíjate que aunque el Ministerio de Turismo habla de consultas y no quiere hablar ya o todavía de reservas, en todos lados las reservas están entre el 80% y el 90%. Queremos todo, con la mejor comida, con la mejor categoría. Bueno. Y ya. Bueno, unos 22.000 pesos en el Valle de Uco. Cuadran. Paso. Cuadran. Tineri, 10, 15 días estuvo en Valle de Uco, me decía Carlos Martínez. Y debe haber estado en algún alojamiento de una categoría linda. Olvídate. Premium. Olvídate. Bueno, hablando de lo que ofrece Mendoza, de cuáles son las expectativas, vamos a escuchar a Marianela Tur, que es secretaria de la Asociación de los Valles de Potrello. Estamos con un 90% de ocupación en lo que es alojamiento, del cual el 60% aproximadamente es de turismo de otras provincias, sobre todo Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe. Y el 40% restante es de turismo local mendocino. Bueno, también les queremos contar que estamos con todas las actividades habilitadas. Rafting, kayak, cabalgata, kaiser, canopy, trekking, bicicletas y también gastronomía y salones de té. Los esperamos a todos a disfrutar nuestra montaña y les queremos recordar que estamos abiertos todo el año, que ofrecemos promociones muy convenientes para todos. Y además les queremos pedir que cuiden de nuestra montaña, que se ocupen de juntar sus residuos para no contaminar y también que hagan fuego únicamente en los lugares permitidos. Gracias.